Bueno, lo tenemos de vuelta a Pedro, testigo. Ha vuelto, ¿cómo va? ¿Cómo fue el comicio? Muy bien, muy bien, otra vez con un pie bajando del avión, como decían ustedes la semana pasada. ¿Qué nos dejó? Regresados hoy en la madrugada. Primero hay que señalar que Nicolás Maduro fue designado hoy por Hugo Chávez como el vicepresidente de Venezuela. Había mucha expectativa porque es la potestad del presidente de nombrar a alguien como su vicepresidente. Recordemos que Nicolás Maduro hasta hoy todavía era o es el canciller de Venezuela. Y hay que recordar también que desde la oposición se lo miraba muy despectivamente durante mucho tiempo, más allá de los cargos que ocupó, porque él era un simple conductor de metro y un simple sindicalista. Hoy vicepresidente de Venezuela. Esta es la noticia de hace instantes. Nada más. ¿Qué dejó? Realmente muchas reflexiones, muchas percepciones. Vamos a ver cómo se construyeron las percepciones la semana pasada cuando nosotros les decíamos que había 16 consultoras que habíamos analizado, entre ellas 10 que daban como ganador a Hugo Chávez, entre ellas las más serias que efectivamente no acertaron, sino que tenían un buen trabajo de investigación, y 6 consultoras que daban como ganador o empate técnico a Enrique Capriles y que se equivocaron de cabo a rabo. Y esto no fue casual. Para repasar algunos de los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Chávez obtuvo el 55,2% de los votos Capriles, el 44,1%. Esto hace una diferencia de 11 puntos. Realmente mucho más de todo lo que se estaba especulando. En votos esto representa una diferencia de más de 1.600.000 votos. Algunas de las encuestadoras daban un número al revés, de una diferencia para Capriles, de 1.500.000 votos. Se habla mucho de un país dividido. ¿Se puede hablar de un país dividido cuando un presidente logra la reelección con una amplia mayoría? Porque 10 puntos de ventaja, sin lugar a dudas, implica una mayoría. Y además ganó en 22 de los 24 estados del país. Difícil determinar si uno considera que un país está dividido cuando tiene el 55, el 60, el 80% de la población. Esto no fue 50-50. Hay 10 puntos, 11 puntos en realidad de diferencia. Se puede debatir si es un país dividido o no, pero como tuvieron que salir a reconocer a algunos de los analistas más serios vinculados a Enrique Capriles, que dijeron, no, no, acá no hay un país dividido. Hay que reconocer que la mayoría sigue votando a Hugo Chávez. La mayor diferencia en el estado de Portuguesa, Chávez obtuvo 70% de los votos y ganó también en Caracas. En la mayoría de las parroquias, como lo llaman a ellos en Caracas, también ganó Hugo Chávez. Ahora, ustedes seguramente se preguntarán cómo fue que se instaló tanto la incertidumbre. Se hablaba de las elecciones más renidas para Hugo Chávez, cruciales, e incluso se instaló la sensación de que efectivamente Capriles podía ganar, que ganaba, que estaba ganando. Y de hecho, el mismo día de las elecciones, ni que hablaba los días anteriores, permanentemente se lo interpelaba al presidente Hugo Chávez. Sí iba a reconocer el resultado, dando por hecho de que efectivamente perdía. Muchísimos periodistas de todo el mundo lo interpelaban al presidente Hugo Chávez y a los principales dirigentes del chavismo. ¿Pero van a reconocer los resultados? ¿De dónde sacaron ellos que Capriles ganaban? Nosotros se lo vamos a demostrar con cinco plaquitas, algo que mostramos también parcialmente el domingo, el día de las elecciones. Vamos a ver la primera placa, se llama Avalancha, un documento confidencial que le mostrábamos ya el domingo a la noche, que estuvo circulando entre la gente de Capriles. No vayamos tan rápido con las placas, así puedo terminar de explicar. Ese es un documento confidencial que estuvo circulando de la gente de Capriles entre algunos de los invitados extranjeros especiales. Nosotros el sábado tuvimos acceso a este documento. Se llama Avalancha. ¿Por qué Avalancha de Votos? Esta es la primera página. Ahí hay algo que queremos señalar, lo que ustedes ven subrayado. Ahí se señala que votan, la gente vota por el que creen que gana. Interesante concepción. Esto es, hay que instalar que Capriles gana porque la gente vota por el que se cree que va a ganar. Por eso en las dos últimas semanas se vio de manera tan fuerte que Capriles ganaba las elecciones. En base no solamente a este documento, sino a otros datos que vamos a ver en la próxima placa, que es la proyección que se mostraba. Miren ahí los datos de la proyección. Capriles 51,3, Chávez 48,6. Este documento yo lo recibí el sábado también. Ahora fíjense que interesante. El domingo a la noche, cuando estaban cerrando las urnas, el diario ABC de España, esto lo comentamos también el domingo a la noche, mostraba los resultados que tenía de boca de urna. El primer sondeo a pie de urna da la victoria a Enrique Capriles. ¿Con qué números? Casi exactamente los mismos números que figuraban en este documento confidencial que estaba circulando y que obviamente se lo acercaron al diario ABC. ¿Por qué hicieron esta movida? Porque ellos pensaban que podían ganar por un resultado ajustado y ahí instalaron la sensación de que ganaban para evitar que el chavismo pudiera decir que estaba ganando. Y si el resultado estaba muy ajustado y el Consejo Nacional Electoral decía que había ganado Chávez, iban a saltar y a cantar fraude. Por eso estas operaciones políticas mediáticas son tan importantes y por eso muchas veces los documentos hay que tenerlos bien guardaditos porque cuando se largan y se sueltan llegan a muchas manos y entonces se pueden desmontar esto que son operaciones políticas y mediáticas que intoxican absolutamente a todos. Por eso en gran parte de América Latina y en el mundo se instaló la idea hasta el domingo a la noche que Capriles ganaba. Era una gran mentira.